Te vas A despedirte ¿Qué clase de cariño tú me diste? ¿Qué caro estoy pagando por quererte? Te juro que jamás había llorado Todo, todo fue triste entre nosotros Sabía que tendrías un día que irte Pero nunca imaginé que das tu amor Pero que Dios te olvide no es Tan fácil Porque el tiempo que vivimos es solo un sueño Y ahora que tengas Despierto de mi sueño Para que pagues por soñar Lo que no debo Pero muy caro Pagaré Haberte amado Te dejaste Con la deuda Y te vas Pero que orgullo No se te hambre Demasiado Para que sea sangre Para que sea sangre Para que sea sangre Hasta el final Pero muy caro Pagaré Pagaré Haberte Haberte amado Pagaré Haberte amado Para que sea sangre Para que sea sangre Para que sea sangre Para que sea sangre Hasta el final Pagaré 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 Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero veré que al engañarme te engañaste, mi amor Vuelvo a ti, veré por esas cosas que tú haces por ti Y tal que Dios te dé un castigo me dé, pues así lo estoy Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Por la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuelvo a mí, me siento al sol El hombre aquel que siempre quiso ver Aunque a tu lado no me pueda ver Con todo lo que yo he puesto en ti Pero veré que al engañarme te engañaste, mi amor Por la esperanza que yo he puesto en ti Y tal que Dios te dé un castigo me dé, pues así lo estoy Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo he puesto en ti Aunque me alcanza el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amar Que a tu cariño me ve demasiado tarde No me descubres que no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no lo hiciste yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero, California, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras Como yo, donde eres tú y de amor Seguir de esta manera Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no me despiertes tú No me despiertes tú, no ves que así Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Si te amaría Pues mas no te amaría Esperaqui Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada que hayas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Que te vas a ir con ella Esta vida yo no me lo tomo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es Que ya no quise más problemas con tu amor Sé de una tonta que te quieres Y que se enamoró de ti Y sé bien que los dos entienden Y que los dos se rían de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad No hay que regalar No hay que regalar Pitará Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es Que ya no quise más problemas con tu amor Y a esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que nos espera Y pienso que va a ser feliz Y no vente por la vida No sabe que va a sufrir No me aviso, no hay que regalar Y sé muy bien que ya te va Dile a esa que ahorita Que para amarte nada Que para eso ella le falta Lo que yo vengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme No me aviso, no hay que regalar Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Y no puedes engañarme Que no puedes engañarme Ay, si pudiera entender ¿Por qué tanto cambiaste vida y borraste mi ayer? Sí, antes yo nunca fui Un juguete de nadie y la tonta que soy para ti Más mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos y amas siempre me arrepiento Cuando vio tus ojos y el sol de un nuevo amanecer Ay, cómo duele querer Tus palabras se lanzan mis lágrimas Y al final me vuelvo a soltar Tus canciones no son con mis celos Y al final me vuelvo a olvidar Y al final me vuelvo a evitar Por eso suelo callar Y al final me vuelvo a olvidar Y al final me vuelvo a olvidar Y al final me vuelvo a olvidar Y al final me vuelvo a soltar Por eso suelo callar Y al final me vuelvo a olvidar Y al final me vuelvo a olvidar Y al final me vuelvo a olvidar Que la piel por ese suelo caerá Que la piel no lo puedo evitar Que la piel no te lo soñará Que la piel no te lo soñará Necesito que me digas si te quieres Yo realmente estoy de ti enamorada Y si piensas engañarme no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero tu vida y sabes que te quiero Y quererte más mi amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste A no ser correspondido por tu amor Yo no necesito saber Si tú me quieres Si no me guardas para ti De pronto de ti No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más No lastimes más mi corazón Yo necesito saber y quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Si puedo ser tu amor Y necesito amor Quiero ser de ti Quiero ser feliz Si me amas Si me amas Si me amas Si me amas Mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lo estimes más, hijo No lo estimes más No lo estimes más No lo estimes más Ya necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya necesito amor Quiero ser de ti, quiero ser feliz Si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya necesito amor Ya necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Ya necesito saber y quiero saber Ya necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Ya necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Me gustas tú, si puedo ser tu amor Me gustas mucho Tardío temprano seré tuya Y niño tú serás ¿A poco sí? ¿A poco no? ¿A poco sí? ¿Qué te apuestas? ¿Me quito los tacones? Dice que le gusto mucho Y me tiene trabajando Que con este amor Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansarías De que seas mío no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Ay, me di Me gustas mucho Me gustas mucho Tardío temprano seré tuya Y niño tú serás Padre en la luz Me gustas mucho Me gustas mucho Tardío temprano seré tuya Y niño tú serás Te pido por favor De la manera más atenta que él Me dejé sepa De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendas Que tú y yo No, 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 no Tenemos ya Más nada que decirme Solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no Yo no me resignaré No, a perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré No, a perderte nunca Aunque me supliques Que amor yo ya no insista Y me falla de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No, no, no No tengo amor Ni tengo nada Para ti no tengo amor No, no, no No tengo amor Ni tengo nada Que no Que no, que no Que no, que no No, no, no Que no, que no Que no, que no Tenemos ya, más nada que decir, no solo amor, así es que déjame ir, vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca Aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 y no, yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me supliques que amor, yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor, ni tengo nada Que no, 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 que no Que no, que no No tiene nada, 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 nada Que no, que no No, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame irte de ya. No, 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 no. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me da pena que me digas que regreso cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería Que para ella y para ti yo había nacido Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese Cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo caído Muy feliz Fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedan sin mí Y a pesar Y a pesar Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, cosas del corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Si me hubiera quedado, solamente contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera ganado, solamente contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. ¡Aplausos! 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 Nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomar, Ahogándose entre sonidos, pues ya no puede volar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jolanda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jolanda! Ya no puede volar, ni puede volar Si acerca su muerte está bonitando tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el paloma porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Te dará las alas que te cobijaron Te ahogaré esos sueños que no me despertaron Angel Angel Desde que te fuiste, se le fue el paloma en Pordorol Pordorol, Pordorol, Pordorol Ya no puede volar, ni puede volar Si acerca su muerte está bonitando tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el paloma porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Te acusar las alas que te cobijaron Te ahogaré esos sueños No, 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 no Gracias. Aprender que no fue un sueño, que fue verdad, tú que habías sido para siempre. Me despertó la realidad y fue la muerte de mi alegría y mi ilusión de no perderte. ¿Con qué razón se enciende al sentido de tus besos? Te pregunté si todavía me querías. Y con silencio contestabas mi pregunta, si es tan divina la verdad, ¿por qué mentías? Yo hice todo lo posible porque un día, tú me quisieras como yo necesitaba. Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías, yo con un poco de tu amor me conformaba. Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste, y todavía yo pensaba que era un sueño. Me despertó la realidad y fue mi muerte, tu ausencia fue de mi vivir el cruel verano. ¿Con qué razón se enciende al sentido de tus besos? Te pregunté si todavía me querías. Y con silencio contestabas mi pregunta, si es tan divina la verdad, ¿por qué mentías? Y con silencio contestabas mi pregunta, si es tan divina la verdad, ¿por qué mentías? Y yo hice todo lo posible porque un día, tú me quisieras como yo necesitaba. Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías, yo con un poco de tu amor me conformaba. Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste, y todavía yo pensaba que era un sueño. Me despertó la realidad y fue mi muerte, tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno. Me despertó la realidad y fue mi muerte, tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno. Te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día te vuelo. Quiero ver que al engañarme te engañas tú mismo, por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios le dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Quiero evitar que Dios le dé un castigo, por tu altitud, 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 por tu altitud. Y no fui aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me cuesta ver como tu mujer. Ven, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altitud, 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 por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios le dé un castigo, por tu altitud, por tu altitud, por tu altitud, por tu altitud, por tu altitud. Por tu altitud, 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 por ¡Aplausos! Aplausos Tú eres la tristeza de mis ojos Que llenan en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tuvieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca iré terminando amor Amor eterno e inolvidable Tan idio temprano estaré contigo Para seguir andándome Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca ya estar mirando Amor eterno e inolvidable Tardio temprano estaré contigo Para seguir amando Amor eterno e inolvidable No, 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 no Amor eterno Amor eterno Amor eterno Eterno Amor eterno Amor eterno